Hola amigos de frutas y plantas exóticas, me encuentro en una exposición de productores de plantas aquí en mi ciudad de Tepic, Nayarit. Estoy en el parque ecológico, también conocido como parque Tai Chi, espero que lo pronuncie bien. Y acompáñenme para ver qué podemos encontrar aquí. El primer expositor que tengo aquí tiene una gran variedad de plantas. Aquí puedo ver una monstera, ¿cómo se llama esta monstera? Una monstera Gentoni. Gentoni, monstera Gentoni. Y miren, esto me ha llamado mucho la atención, que son estos cactus variegados, ¿cómo se llaman oigan? Es un yernocalisium. Es un cactus tailandés con una variegación rosa, ¿verdad? Y tenemos aquí pues esta variedad de plantas. Y bueno, pues estas plantas las podemos encontrar en Mil Suculentas Tepic. Y está atendida por, ¿cómo se llama? Etna. Etna Montes, a sus órdenes. Y tenemos la página de Mil Suculentas Tepic y el grupo Mil Suculentas Tepic Suculover, donde estamos subiendo catálogos de plantas, variedad de suculentas y de plantas de interior. Y miren, ella también vende estas macetitas que se me hizo muy curiosas. A mí me gustaron como para hacer planteritos, la verdad. Están muy macicitas. Y pues aquí vamos a dar un barrido más o menos rápido para que vean pues el tipo de plantas que ella está trayendo aquí a exponer. Y obviamente para que se lleven alguna que les interese. Y no solo hay plantas, sino también hay productos hechos a base de plantas. Miren, aquí tenemos algo que se llama bebidas veganas de manzanilla, jengibre, menta, menta limón, té negro y naranja. Miren, y estas pues son elaboradas por esta persona que tenemos aquí, que ahorita le vamos a arrimar el micrófono para que nos pueda platicar un poco de lo que ella hace. A ver, platíqueme, ¿qué es lo que usted vende? Bueno, nosotros aparte de vender plantas, vendemos plántulas de vegetales y de frutas. Y lo que hacemos, porque tenemos huertos ecológicos. Entonces a partir de los huertos ecológicos lo que hacemos, convertimos ya deshidratadas, tés, bebidas, infusiones, condimentos, especias y bueno, otras cosas de herbolaria para hacer como una farmacia viviente que es un botiquín herbal, que eso nos dedicamos. ¿Y qué tenemos ahí en sus manos? Acá estos son ahorita unas bebidas que son elaboradas a base de hierbas y son netamente naturales, sin conservadores y nosotros las envasamos. Sí, vi por ahí que tiene algo que se llama kombucha, ¿qué es eso? La kombucha es un probiótico que es a base de un fermento a base de hierbas, que es la camellia sinensis, que por eso se le llama té kombucha, que lo que hace es alimentarse a través de un hongo que se llama scubi, por sus siglas se le llama scubi, es en inglés y realmente lo que hace es fermentar los tés, las hierbas, con el sabor que lo necesitas y es un probiótico básicamente. Estamos en la colonia Rincón de San Juan, abajo de Periférico por Roble y Periférico, estamos ahí abajo y ahí está la tienda física y ahí están los huertos y ahí pueden ver todos nuestros productos. Y bueno, pues ahí tienen una vista rápida más o menos para que se den una idea de los productos que ella vende. El que más me causó gracia es este, que es un desodorante, dice desodorante sólido, miren. Miren, aquí tenemos otro productor, aquí tenemos una sábila, tenemos suculentas y también tenemos helechos, miren. Que son plantas de interior, ¿verdad? Miren. Ah, esta se me hizo muy bonita, mira. ¿Qué es esta, oiga? Una calicia. Una calicia, miren. Ah, qué variegada. Es, ¿y la calicio? La calicia. La calicia, la calicia. Y tienen esa decoración, aquí más o menos en el tiempo que estamos grabando este video, pues estamos cerca del 2 de noviembre y de Halloween, para que vean que están decoradas, pues, con esas temáticas. Y miren, gente, aquí dice, no solo de agua viven las plantas, lo cual es cierto, ya sabemos que las plantas son autotrofas, pero, pues, también el agua debe tener minerales disueltos que puedan ser utilizados por la planta, pues, para poder producir sus células, ¿verdad? Que necesitan, pues, para, para crear su estructura. A ver, aquí estamos con... Yanis. Yanis. A ver, platíqueme, ¿qué es lo que usted vende? Son fertilizantes orgánicos. Porque, como dice, no solo de agua viven las plantas, necesitan sus nutrientes. ¿Sí? Son fertilizantes orgánicos. Son fertilizantes orgánicos para evitar dañar a los niños y a los animalitos. Y, sobre todo, pues, cuidar nuestra salud. Por ejemplo, este es el Vitazucu, sirve para las suculentas y los cactus, para darles nutrición y evitar que tengan plagas. ¿Y dónde la pueden encontrar a usted? Aquí en Tepic, Nayarit. O si no me pueden marcar, 311-265-1145, les llevamos el producto a su casa sin costo alguno. Miren, amigos, aquí la verdad es que esta es una cosa impresionante la que tiene este productor aquí en este stand. Tenemos, pues, colocasias, tenemos otsalis, suculentas, cactus, agaves. La verdad, una gran variedad, gente. A ver, vamos, como no podemos abarcar todo porque sería largo, este... Vamos a ver los que para mí se me hicieron más llamativos, ¿sale? Miren, primero, pues, parece que esto no sería lógico porque las plantas necesitan ser verdes para la fotosíntesis, pero esta se ve muy blanca. Este, pues, ¿qué viene siendo? Es una mamilaria plumosa. Mamilaria plumosa, ¿verdad? Dice. Miren, qué bonita. Personal, me llamó mucho la atención porque acá se encuentra, pues, asilvestrada, que son los otsalis. Pero, miren, este es un otsalis morado, miren, incluso podemos observar la florecita aquí. Miren, la verdad es que es bastante llamativa e inusual para mí. Miren, este es Anturión clarinérbum. Si no lo pronuncio bien, lo voy a escribir ahí en la pantalla. Colombia, que se llama Anturión, ¿qué? Cristalino, ¿verdad? No, la verdad está impresionante, ¿eh? La variedad que podemos encontrar aquí. A ver, aquí estamos con mi amigo, ¿cómo te llamas? Julián Gil. Julián Gil. Mi página es espinas y raíces. Y lo que acaban de ver es parte de mi colección. Yo las cuido con mucho amor y estoy dispuesto a compartir con ustedes, los compradores, un poco de rarezas y de bellezas de cactus, suculentas, incluso las de interior, como el Anturio, que es muy raro de conseguir. Miren, me está diciendo que esta es una albuca espiral. Miren, la verdad es que parece una planta bastante inusual, ¿eh? Tiene toda una gran colección. Y miren, este cactus, pequeñito, también luce bastante inusual. Miren, estas bolitas tienen semillas de esta planta colgante epífita, que no me acuerdo, ¿cómo se llama tu...? Ipsalis. 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 Por ahí me preguntaron ahí que si se encontraran acá en mi región para mandar muestras. Pero ya mi esposa se robó unas semillas. Seguimos con más variedad de plantas. La verdad es que esta me llamó mucho la atención porque tiene unos colores bastante inusuales. ¿Cómo se llama esta, oiga? Esa es una... A ver, si no sabemos... Esa es una begonia rex. Una begona. Sí, es una begona, pero no... ¿De gonarretz? Rex. ¿Ok? Digo, si no sabemos, de pronto, pues las investigamos. Sí. Y miren, de esta me acuerdo que mi bisabuela tenía, pero más grande, ¿cómo se llama? Es una... Cocolo... ¿Singonium? ¿Singonium? No, solamente se ponen en las casas de... Sí, sí. Sí, esas son. Ajá. Esta suculenta sí tiene... ¿Cómo se llama? Miren, pues obviamente su morfología es como de si fueran pétalos, pero no son realmente pétalos. ¿Y cómo se llama? Cracopetalum. 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 ¿O qué? Cracopetalum. 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 Es un trabalenguas, la verdad. Cracopetalum. Este también me llamó mucho la atención. Parecería que es amenazador, que tiene espinas, pero la verdad es que son suaves. Muy, muy impresionante esta variedad de suculentas que encontramos aquí con... ¿Usted vende o es coleccionista? ¿Sí vende? Vende. Ah, me encuentra... Mi domicilio está por Victoria, Avenida Victoria, 799, esquina con Francisco Villa, en la colonia López Mateos. Y miren, miren, aquí hay otro expositor y nada más para que sepan, allá un vistazo de que pues hay muchos expositores aquí, mucha variedad de plantas, así que sigan viendo este video porque vamos a encontrar ejemplares que pues yo sé que les van a volar la cabeza. Miren, esta tiene un porte bastante elegante. ¿Cómo se llama esta? Calatea. Calatea, miren. Tiene unos colores rosados y blancos. La verdad es que esta... Este... Cualquiera diría que no es real, que es una planta hecha de plástico, pero no 100% real. Miren, me dicen que esta se le conoce como planta de oración porque en su ciclo circadiano pues cuando se oculta el sol se pliegan las hojas, así como cuando cierran las manos para la oración, ¿verdad? Ya. Aquí tenemos una monstera... ¿Cómo se llama? Adansoní. 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 Monstera Adansoní, miren. Oh, esqueleto. Esqueleto. O sea, no crean que estos agujeros se los hicieron aquí o una plaga se los está comiendo, ¿no? Así es la genética de estas plantas que recientemente me doy cuenta que estas son monocotiledonias, ¿eh? Sí. Y para aquellas personas que a veces buscan una planta que se adhiera a los muros de su casa para embellecerla o incluso llegar a prevenir que se forme salitre porque las plantas todo el tiempo están chupando humedad, entonces eso previene el salitre. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama esta? ¿Se pega? Este es llamado Borreguito. ¿Borreguito? La monedita, sí. ¿Borreguito, monedita? Pues ya lo saben, mira, aquí lo pueden encontrar con este amigo, ¿verdad? Mi huerto, mi negocio se llama Mi Huerto Radio, nos encuentran en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram y nuestro punto de venta se encuentra en Calle Revolución 218 en la Colonia Electricistas. Ay, pero miren, esta hoja es una belleza, ¿eh? Toda una obra de arte de la genética, la verdad. Bien, ¿estas qué son? ¿Colocaceas? Sí, es una Colocacea caladium. Colocacea caladium. Bueno, acá tenemos otro productor de suculentas, que vende suculentas. La verdad que se está popularizando mucho las suculentas, yo creo que porque hay muchas personas que siempre se les mueren las plantas que tienen, y estas, pues, sí requieren cuidados, pero requieren menos riego, ¿verdad? Tengo entendido. Y pues aquí, miren, tenemos otra variedad. Por ejemplo, este, ¿cómo se llama? Estos son Astrophytus nasterias. Astrophytus nasteria. Genética tailandesa. Genética tailandesa, miren. Sí. Atención, ¿verdad? Porque pareciera que dispersó semillas por las puntas de las hojas, ¿verdad? ¿O qué será esto? Son sus espinas, se puede decir. ¿Son sus espinas? Sí. Es este falso agave, le llaman. Falso agave. Luchabergia se llama. ¿Sí? ¿Florea? Sí, es una flor amarilla. ¿Una flor amarilla hacia arriba? Sí. Estos injertos se me hacen bastante interesantes porque, pues, bueno, este no sé si pudiera sobrevivir por sí solo, ya que no tiene clorofila, ¿verdad? ¿O qué opinas? Sí. ¿Existen estos por sí solos que no se han injertado o solamente por injerto? Es más probable que pueda morir. Sí. Por eso se injerta. Entonces. Para que tengas más fuerza. Entonces, el patrón es el que le da la fuerza a este y, pues, aquí se ve. Pues, esta impresionante variedad de plantas que están viendo aquí, si tú escoges la que más te guste, ahorita te vamos a decir con quién la puedes encontrar. Pueden encontrar Facebook como Viveros Saudades. Es un emprendimiento virtual, entonces, a través de la página podemos hacer pedido, entrega y pueden conocer más sobre las cactáceas y un poco de suculentas, que es lo que más nos enfocamos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Estopa de coco? Sí, exacto. Sí, que les sirva la estopa de coco, ¿verdad? Para aquellos que les gustan los reptiles también a la vez se lo usan como sustrato, ¿verdad? Y, miren, una malla para maceta, para, digamos, optimizar la humedad, ¿verdad? Acá tenemos fungicida natural, dice, miren. Incluso insecticidas, miren, aquí. Bueno, pues, todos estos productos los pueden encontrar con las personas que ahorita van a conocer. Miren, dice, inscríbete aquí porque resulta que están haciendo un concurso de plantas disfrazadas. Ahorita vamos a ver cómo se puede disfrazar una planta. Nosotros somos de la página Sucu Collector, somos coleccionistas y estamos iniciando con la venta y la distribución de productos para el cuidado de las plantas. Nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Facebook como Sucu Collector con doble L. Fíjense que la gran mayoría de los productores que he visto se trata de suculentas, ¿eh? Pero solo vean la variedad de suculentas que pueden encontrar. La verdad es que es abrumador, es abrumador ver la variedad de suculentas y cosas tan bonitas, pequeñitas, que no se sabe por dónde empezar. Por ejemplo, así a grandes rasgos, este me llamó mucho la atención porque me pareció inusual. ¿Cómo se llama este? Es un cactus plumoso. Cactus plumoso, miren. No me está aguantando. Acá tenemos, pues este es otro productor de suculentas, que pues no sé ni por dónde empezar. La verdad es que yo no tengo mucho conocimiento de suculentas y cactus. Es otro híbrido de él. Este es un híbrido, Chevria Malvavisco. A ver, Olga, yo quisiera hacerle una entrevista. ¿Por qué tanta producción y venta de suculentas? ¿A qué se debe, digamos, este fenómeno? Yo creo que a partir de pandemia creció el coleccionismo de suculentas y de cactus. Yo creo que ese encierro fue como una terapia para todos empezar a coleccionar cactus y suculentas. ¿No será porque es un poco más fácil de cuidar también? Para algunas personas es complicado, pero realmente es fácil. Ya cuando encuentras el sustrato, el riego, donde les gusta estar ubicadas, realmente es muy fácil de cultivar la suculentas. Y generalmente ocupan menos espacio, ¿verdad? Sí, porque su tamaño no requieren gran espacio, ¿verdad? Pueden estar en tamaños de maceta desde 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, más grande, ¿verdad? Pero ya es conforme van creciendo que se van cambiando. Y bueno, esta persona que produce suculentas, dígame dónde la pueden encontrar, si están interesados en adquirir. Somos Suculentas Chanique, estamos en Tepic, Nayarit y regularmente publicamos catálogos por Facebook y hacemos envíos a domicilio. Ahorita no tenemos envíos nacionales, pero esperamos próximamente tenerlos. Ya lo saben. Y que no le digan, que no le encuentren, porque encontré una suculenta, a ver si latino, pero es una variegación rosadita, ¿sí? ¿Cómo se llama esta? Es una bellones. ¿Bellones? ¿Cómo la cantante? Algo así. Miren qué bonita, ¿eh? Fíjense que esta también, esta planta se me hace muy bonita. Este, hay muchas personas que coleccionan y como tienen poco espacio, la verdad es que resulta algo muy bonito y pues es un ser vivo que estás cuidando. Pues al ser un ser vivo, de alguna manera, pues alimenta nuestro espíritu, ¿verdad? Será muy diferente a decorar con, con este, con elementos inertes. Entonces, este sí me parece bastante raro porque se le alcanza a ver una transparencia como si fuera un cristalito. Miren amigos, esta, esta, la verdad es que me parece sensacional, miren, porque es un poco cristalina. Como pueden ver, tiene como una especie de variegación aquí. No sé si son dos plantas o es una sola esta. Es una sola. Es una sola. Pero bien podrían pasar como semejanza a las cristalitos de cuarzo y, no sé, esmeraldas. Bueno, me dicen que esta es jabortia truncata y pues su característica es de que parece que estuviera cortada, pero no, así es su genética. Y miren, aquí hay una, pues, enorme variedad y esta está variegata, miren, yo creo que esto ya es algo, digamos, muy especializado y, y algo que, pues, a los entusiastas de este tipo de plantas, pues, les va a fascinar, definitivamente. Pues, este bonito surtido que ven aquí, este tipo de plantas, pues, los pueden encontrar con las personas que ahorita nos van a decir dónde los pueden encontrar aquí en Tepic, Nayarit. Encontramos aquí en Tepic y somos de Suculentas Boutique. Tenemos un extenso surtido en lo que viene siendo jaguartias y lo que viene siendo, este, Suculentas de diferentes estilos. Tenemos diferentes tipos como importadas o lo que vienen siendo algunas ya más de colección. Tenemos también de las comunes, pero no dejan de ser todas de colección, ¿no? Todas, quisiéramos tenerlas en nuestro jardín, pero poco a poco, porque es muy grande, muy variada todas las colecciones, tanto de jaguartias como de Suculentas. Cualquier cosa nos pueden encontrar en Facebook como Suculentas Boutique, bien pueden ver los catálogos que hemos publicado y vienen sus precios y cualquier duda, estamos a sus órdenes ahí en Facebook. Aquí dice truco o planta. Me recordó a una planta que yo conozco y que luego se los voy a compartir. Hay muchas plantas que tienen sistemas de dispersión muy curiosos y algunas se explotan. Y es como que truco o planta. Hay plantas que tienen trucos para dispersar sus semillas. Pues aquí tenemos un muy buen stand porque me gusta ver eso de que se incluya información sobre la planta que se está mostrando aquí, porque esta dice que es una pandurata, incluso tiene el precio aquí. Y aquí podemos ver información sobre esta planta, que pues tan fácil como ponerle pausa si lo quieres leer. La verdad es que por no hacer el video extenso, pues no vamos a enfocarnos mucho en eso. Y aquí tenemos una que dice Juní, pero miren, es bastante curiosa, la verdad es que yo no la conocía. Y este, pues sí, sí lo conocía. Le llaman lirio de lluvia. Y aquí tenemos su género, para que lo puedan conocer. Y pues aquí tenemos hasta bonsais, miren. Una bonsais de Vitex, trifolia, miren. La verdad es que esta me fascinó, porque yo no conozco y yo soy fan de ese género Vitex, porque producen frutas comestibles. Y aquí tenemos pues los aloes, miren. También hay como gente que colecciona todo eso que parezcan agaves, o que sean agaves, pero que también parezcan aloes porque tienen una morfología medianamente parecida, ¿verdad? Pero miren, también tenemos aquí en este stand, esta que está muy bonita, miren, con colores tintos, la verdad es que esta, podrías decir que por el color tinto es festiva, pero también se ve este muy, no, se ve elegante, pero también luce bastante festiva, ¿eh? Y aquí pues, en este stand lo que se venden son arbolitos también, por ejemplo, tenemos de jacarandas, ahí pueden darse más o menos la idea de los precios que se están manejando aquí, y pues, esta variedad de plantas la podemos encontrar a un peso, ¿dice? ¿o qué es? Sí, a peso. A peso, sí. ¿Y esta, qué planta es? Pachira acuática. Pachira acuática. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ahí lo puse, se me pasó. Pues esta variedad de plantas la podemos encontrar aquí con esta persona que ahorita nos va a comentar. Buenos días, Eduardo Curiel, servidor, este, un emprendimiento de diseño de plantas y paisajismo, este, plantas de producción propia, y estamos a sus órdenes, Ambiente Verde en Instagram y en Facebook. Esta nuevecita, miren, changos, pelones, miren, esto parece como un mini desierto, ¿eh? La verdad, aunque estas no, no, no son desérticas, la verdad es que esta es muy, muy llamativa, miren, me llamó mucho la atención, pero en esta sección, pues ya tenemos lo que son cactáceas y también tenemos estas que se están popularizando, que les dicen piedras vivientes, que son litops. Si es que no me equivoco, para aquellos que estén interesados en este tipo de plantas, pues aquí también las estamos observando, miren. La verdad es que coleccionar esto puede ser bastante increíble, porque no coleccionas cosas inertes, ¿verdad?, como otro tipo de coleccionismo, sino que coleccionas seres vivos, seres vivos que ocupan poco espacio y que tienen fácil cuidado y que la verdad son muy bonitos. Y aparte, yo siempre he dicho que cuando coleccionas seres vivos, pues de alguna manera alimentas tu espíritu, porque son seres que dependen de ti, de tus acciones que hagas. Y la verdad es que aquí podemos ver una variedad increíble, ¿verdad?, pequeñitos pero encantadores. Miren, hasta esta cosita chiquitita de ahí me parece encantadora. Y aquí tenemos una mamilaria prolífera que creo que ya en el pasado las he mostrado, y estos son comestibles, son como pequeñas pitallitas. Miren, no me había percatado, pero aquí está un litop floreando. Por si no conocían cómo era la flor, así es la flor, miren. La verdad es que está impresionante esto. Y pues esta impresionante colección y variedad de plantitas, de cactus, de lip tops y suculentas. Las podemos encontrar con aquí esta persona. ¿Qué tal? Buenos días, soy Amaury. Nos pueden encontrar como el coleccionista de espinas en Facebook. Pueden encontrar desde mamilarias, cactáceas, suculentas y algunas plantas africanas también, que es con lo que contamos. Chango changos, mira gente. Esta sí es una colección que realmente me ha impresionado. La verdad es que la variedad es increíble. Estos injertos son sensacionales. ¿Se acuerdan que les dije que se iban a impresionar? Que iban a ver cosas que les iban a volar la cabeza. Pues miren, miren estos injertos, eh. Son plantas reales, gente. No son falsas, no son plásticos pegados a los cactus, no. Son injertos reales y que necesitan del patrón para tener una mejor salud o incluso sobrevivir. Y aquí hay una gran cantidad de cactáceas, miren. Encuentra cactus, miren. Aquí tenemos incluso agaves, o sea, unas variedades de agaves que desconozco. Pues aquí, este es de cactus y suculentas Tepic, así creo que se llaman. Pues tienen una gran variedad, obviamente, y redundantemente, de cactus y suculentas. Miren. Ahí más o menos para que vean la variedad de precios que se están manejando. ¿Qué tal amigos de cactus y suculentas Tepic? Bueno, aprovecho para agradecer al amigo Carlos de Plantas y Frutas Exóticas que nos acompaña. Y los invitamos a la Expo Plantas, aquí en Parque Ecológico. ¿Cómo ven? Dígame. ¿Dónde te pueden encontrar? Nosotros nos ubicamos en la Colonia 2 de Agosto por la avenida principal que es la Che Guevara, número 83, antes de llegar a la caseta de vigilancia. Aquí tenemos más variedades de suculentas y cactus, aquí también tenemos otro productor, como les dije, y podemos encontrar especies que a lo mejor no se encuentran con un productor, pueden encontrarlo con otro. Por ejemplo, esta yo no la había visto. ¿Cómo se llama esta, oiga? ¿Cuál? ¿Esta de aquí? ¿Este? Esa es un Astrophytum miroestigma. ¿Astrophytum? ¿Qué variedad? ¿Estos qué son, oiga? Todos son Astrophytum nasterias. Astrophytum nasterias. Y esta es Coahuilense. Y esta es Coahuilense. ¿Aquí en tu nombre? ¡Miren! ¡Qué variedad! ¿Las Astrophytum nasterias? Sí, todo lo que vendes. Bueno, lo que pasa es que yo tengo un canal en YouTube que se llama Tu Jardín Desértico. Ah, órale. Y normalmente lo que hago es simplemente compartir la experiencia del jardín. ¿Eres coleccionista? Más que nada coleccionismo. Entonces, comparto cómo hago mis sustratos, si les hago alguna poda, injertos, si los bajo de los injertos. Es lo que comparto más o menos en mi canal. Miren, ¿se acuerdan que les dije que está un concurso de disfraza tu planta? Pues aquí hicieron una catrina de suculentas. Miren, miren qué bonita. Todo lo que viene siendo, pues, lo que será la falda de la catrina está hecha de suculentas. De verdad, gente, miren, muy bonitas. La verdad es que yo he visto que muchas suculentas se utilizan con fines decorativos e incluso se utilizan mucho como con centros de mesa. Es uno de sus usos. Oh, ay, qué curioso. Los disfrazaban de fantasmas a los cactus y hasta ojos tienen. Miren, gente, las plantas, aunque sean pequeñitas, la verdad es que son encantadoras. O sea, a mí que estas con forma de corazón me parece muy bonita. Esta variedad de suculentas que podemos encontrar aquí. Ahorita vamos a ver. Y de cactus, miren, sí, también pequeños cactus encantadores. Ahorita las podemos encontrar con estas personas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en las redes sociales como La Casa de las Suculentas, en Instagram y en Facebook. Ya casi nos vamos acercando. Aquí tenemos, pues, ya unas plantas bastante bellas. Digamos, estas se ven como para ya jardines grandes. Y estas que tienen una variegación bastante interesante. Son como puntitos blancos. Y estas, ¿cómo se llaman, oigan? ¿Cuáles? Anturios. Anturios, ¿verdad? Este es el mismo, solo es la versión de color. Y tenemos, pues, rojos o rosados, o sea, que a veces son blancos y tintos. Miren, el tinto se ve bastante elegante. Y aquí es un anturio, ¿verdad? Creo que este ya lo habíamos mostrado. Miren, aquí tenemos una variedad de cactus. La verdad es que no sé ni qué decir. Este, esto, esto, ¿cómo se llama? Esto es... No sé el nombre. Es un, es el árbol, el famoso árbol que puedes tener en interiores. ¿En interiores? Porque... Es un ficus, ¿verdad? Ajá, sí. Un ficus. Porque el otro es el... Y este, y este me recuerda mucho a lo que yo le llamo cola de choncho, pero no sé. Ahí está, pero es un helecho panza de cocodrilo. Es un helecho. Sí, es un helecho. Wow, que miren qué tamaño de lecho, ¿eh? Está bastante grande, le dicen panza de cocodrilo. Ahí la camisa. A ver, vamos a ver si es el lecho. Ahí sí se le ven ahí. Ajá. Ahí se le ven las esporas. Las esporas, miren. Sí. Bueno, esta, este tipo de plantas que ustedes ven, ahí ya escogerán a ustedes la que más les interese, pues la van a encontrar. Ay, mira qué bonita florecita esta. Sí, me encantó. Pues la van a encontrar con esta persona. Este, en la colonia Morelos, ahí tenemos un puesto todos los domingos. Y si no, en Facebook como elhuerto.mx Miren, amigos, aquí tenemos una sección de plantas endémicas, miren. ¿Sí, todas son endémicas? Sí, especies nativas. Especies nativas. ¿De la región o del país? De la región. De la región. De la región. A ver, pues ¿por dónde empezamos? Aquí, esta persona que es el, tú eres el responsable del... El parque ecológico. El parque ecológico Tai Chi. Y, pues aquí está, tienen a la venta especies nativas que yo, pues ampliamente se lo recomiendo, ¿verdad? Porque son las especies que están en simbiosis con los organismos que tenemos por aquí. Aunque, ahí te caché con una introducida. Pero, de todos modos, es bonita esta. Y a mí me encanta porque se hace un té muy agradable con esta y muy colorido, muy llamativo. Que es este, la clitoria ternatea. Y aquí tenemos, pues estas plantas que pueden adquirir aquí. Y como les dijo, si les interesa, pues la simbiosis, que haya polinizadores y que, pues no se pierdan las especies nativas, pues aquí pueden adquirirlas con él. Soy el biólogo Mario Martínez, de la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tepic. Y tenemos el proyecto de nuestro vivero de plantas nativas en el Parque Ecológico Tachín. Lo que buscamos aquí es poder propagar especies nativas para diferentes tipos. Para arbolado para la ciudad, arbolado para restaurar nuestros ecosistemas o bosques que se incendiaron. Y generar proyectos de desarrollo comunitario y participativo con niños, sobre todo en escuelas y áreas verdes. Con jardines de polinizadores. Entonces, todas las personas que estén interesadas en poder participar en uno de estos proyectos que les mencioné. Pues escríbanos a través de la página del Parque Ecológico. Y cualquier información que requieran, con gusto se las puedo mandar. Miren amigos, esto la verdad es que me ha encantado. Porque yo soy fan de las musáceas. Y esta, pues aquí tenemos lo que... No sé si sería una musa betulina, una musa hornata. Sí, pero miren. Tenemos este, pues del orden de las ingiberales. Creo que son todas estas. Estas son heliconias. Les llaman a todas estas heliconias. Sí. Miren, de colores bastante llamativos. Y pues son plantas que... Pues se ven muy elegantes, muy festivas. Y que son como para jardines de lujo, ¿eh? Jardines de lujo. Plantas muy bonitas, miren. Que se ven bastante llamativas, elegantes. Para esos que tengan jardines grandes de coleccionistas. Pues creo que estas están ideales. Me dicen que esta se llama Ginge el Emperador. Y la verdad es que es... O Bastón del Emperador. O Bastón del Emperador se llama, miren. Es una flor muy bonita. Yo creo que estas también se venden como para floristería, ¿verdad? Sí. Floricultura. Floricultura. Esto sí que está bonito, miren. Y terrorífico porque están muy correosas las espinas, ¿eh? Muy filosas. A esta yo le llamo maraca, miren. Esta, mi abuela tiene unas cuantas plantas de esta. Y la verdad es que es muy, muy llamativa, muy bonita. Y sí, los platanitos estos cuando lleguen a maduración te los puedes comer, ¿eh? Solo que tienen semillas. Y aquí tenemos un cenizo, miren. Que incluso se dice que se usa como medicinal, ¿eh? Bueno, también. Ahora, amigos, pues esto fue todo. En cuanto a la exposición, la verdad es que me quedé sin palabras, sinceramente. Y sin voz. Pues voy a probar una kombucha por primera vez. Yo nunca he probado esto. Sabe muy fermentado, ¿eh? Sabe muy fermentado. Sabe como una cerveza de hierbas fermentadas, así. La verdad, hasta se siente en la garganta que agarra, ¿eh? Es bastante fuerte, como una especie de tepache herbal, la verdad. Pero está bien. Para los que les gustan los fermentos, está bien. A mí también me gusta. Nos vemos a la próxima.